Yo lo soñé, y tu gol, y yo lo soñé. 1987, año de mucha satisfacción para Barcelona. Preparaba la inauguración de su estadio. Se preveía que para fin de año tendrían una nueva casa. Verdaderamente teníamos más de un buen equipo, un buen grupo. Estábamos comprometidos con todo lo que era Barcelona en sí. Institucionalmente, con la gente, con nosotros. La fortaleza de nosotros estaba en el medio con Galo Toninho. Teníamos una muy buena defensa con Jimmy Izquierdo, Jimmy Montanero, Holger. Yo creo que todos mis años en Barcelona fueron muy hermosos. Más aún cuando uno sale campeón. Cuando el equipo, en esos años, andaba siempre primero, primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo. Entonces, así me acompañaba a la hinchada. Es lo más hermoso que se ve cuando tú vas llegando al estadio. Y hay mucha gente. Y más cuando sales a la cancha. Sabes que tienes el respaldo, el apoyo de tu gente. Entonces, hay mucha más responsabilidad. Uno va a tratar de que se queden los tres puntos, principalmente cuando es el local. Mientras tanto, en el campeonato nacional, Barcelona mantenía regularidad y un nivel que lo llevó sin problemas a jugar en la octagonal final. Ya en la liguilla final hasta pude jugar. Ya jugaba como titular en un equipo físico en Barcelona. Y en ese año, concreté cinco goles. Fue lo que hice cinco goles en mi primer año en Barcelona. Entonces, yo creo que fue importante. Y más sobre todo, como se vivía en Barcelona, realmente era excelente. Porque nunca había gente que se peleaba por las cosas positivas del equipo. Y cuando se iba a la cancha, todo miraba a un solo objetivo. Recuerdo que tuve un gran grupo de compañeros. Y nunca me voy a olvidar el gol que hizo Lujo Piñones en Quito. Que nos sirvió para ser campeones y regresar a Guayaquil y dar la vuelta olímpica. El partido que ese año los podría consagrar campeones fue en la capital frente al Deportivo Quito. El tiro libre de Jimmy Izquierdo. Le boté adelante a Enríquez. Le rebotó en el pecho y entró Lujo con un rado por un costado. Y la cabeceó también que la metió. En medio de Ocampo y no recuerdo el otro backcentro. No sé si era encalada. Y marca el único gol. Y después nos defendimos a muerte con uñas, con dientes. Esas cosas no se viven siempre. Solamente la vives en Barcelona. En el 87 Barcelona no fue el equipo que mejor fútbol jugó. En este sentido Filambanco fue un equipo que hizo una gran campaña. Pero el ídolo con la garra que lo caracteriza remontó resultados adversos. Y en el último partido, con este gol de Lupo Quiñones, logra su novena corona. Su técnico era Roque Gastón Máspolis. Brillaban en este equipo Morales, Quiñones, Tulio Quinteros. Recién aparecían figuras como el último izquierdo. Sus extranjeros eran Guadalquil Silva, Washington Aires y Toninho Vieira. El gol de Lupo Quiñones fue en quinto. Y provocó un estallido también popular. Con un recibimiento fantástico. ¡No! ¡Vamos para hacer una en... Gracias.